El Gobierno de México, a través de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, desde el pasado 8 de agosto, nos han compartido a través del canal de la SCT, los avances de la construcción del Tren Interurbano México-Toluca, semanalmente. Les dejamos los avances de la semana 1 a la semana 5 que comparte la SCT. Tendrá una longitud de 57.7 kilómetros y conectará el Valle de Toluca con la zona poniente de la Ciudad de México. Beneficiará a las poblaciones de Toluca, Metepec, San Mateo Atenco y Lerma, al igual que las alcaldías de Coajimalpa, Álvaro Obregón y a la zona metropolitana conectada a la red del metro. Tendrá cinco estaciones y dos terminales. Contará con 30 trenes de alta tecnología que alcanzarán una velocidad máxima de 160 kilómetros por hora, reduciendo el tiempo de traslado a 39 minutos, retirando de la circulación a 13.000 vehículos al día y se dejarán de emitir 27.827 toneladas de dióxido de carbono al año. Se estima que transportará a 230.000 pasajeros diariamente y formará parte de la conectividad del sistema aeroportuario metropolitano. El trayecto del tren cuenta con dos túneles paralelos de 4.7 kilómetros de longitud a través de la Sierra de las Cruces, con diámetros de 7.50 metros y con 19 galerías que conectan ambos túneles para evacuación de personas en caso de emergencia. De los 57.7 kilómetros de la longitud total de la obra, 48.4 kilómetros son sobre diaducto elevado, 4.6 en terracería y 4.7 en túnel. La obra está dividida en cuatro tramos. Uno, de Sinacantepec al túnel. Dos, el propio túnel. Tres, del túnel a observatorio y cuatro, la vía catenaria y obra electromecánica. Los tramos uno, dos y cuatro están a cargo de la SST. El tramo tres está a cargo de la Secretaría de Obras y Servicios del Gobierno de la Ciudad de México. En la terminal observatorio se construirá un centro de transporte modal en el que confluirán también los usuarios de la línea 1 y 12 del metro y de la central de autobuses poniente. Para evitar cualquier afectación en la zona del manantial de Santa Fe, se modificó el trazo de proyecto y la solución estructural incorporando un viaducto atirantado de 240 metros de claro central. Asimismo se incorporó una nueva estación a la altura de la colonia Pueblo Santa Fe para atender a la población de las colonias vecinas, a los estudiantes de la Universidad de la Salud de la Ciudad de México, al personal militar y a los visitantes de la nueva sección del Bosque de Chapultepec. Esta obra del tren interurbano México-Toluca inició en 2014 y a la fecha se han invertido 62 mil millones de pesos y ha generado alrededor de 17 mil 500 empleos directos y 35 mil indirectos. El avance de la obra civil es del 73 por ciento y el avance global del 87 por ciento. Se estima concluir esta obra en el primer semestre del 2023. Tramo 1, 36 kilómetros, avance a la fecha 97 por ciento. Talleres y cocheras, se avancen los trabajos de las instalaciones para el torno rodero, edificio para simuladores y cabina de pintura. Apoyo Delta, continuamos con los trabajos del tope sísmico para garantizar la estabilidad del viaducto en caso de sismos. Autocimbra 1, se realizan actividades de armado de acero de refuerzo en la sección inferior del cajón. El ciclo de construcción de cada trave entre apoyos tiene una duración de tres semanas. Terracerías 2, avanzamos en la perforación, armado y colado de pilas para cimentación de la loza de apoyo. Terracerías 3, continuamos con el corte en roca, formación de plataformas de terracerías y colado de losas de desplante para la próxima construcción de la vía. Viaducto 4, continuamos con los trabajos de desimbrado del tramo colado para preparar el avance al siguiente claro con la autocimbra. Tramo 2, 4.7 kilómetros. Este año se concluyó la obra civil del tramo 2 y se tiene previsto concluir la del tramo 1. Tramo 3, 17 kilómetros. Avance a la fecha, 52%. Se asignaron recursos federales para la reactivación inmediata de las obras. Vía, catenaria y obra electromecánica, 57.7 kilómetros. Avance a la fecha, 43%. Se continúa con la topografía necesaria para la instalación de la vía y catenaria, así como con la construcción de cuartos técnicos en la zona del portal poniente. En los trabajos del Tren Interurbano México-Toluca participan diversas especialidades de la construcción para avanzar en los frentes de la obra. El Tren México-Toluca beneficiará de manera sustantiva a seis municipios y a dos delegaciones dentro del... que de forma directa están implicados en el curso, en el trazo. Se han incrementado al proyecto dos nuevas obras importantes que brindarán un servicio mejorado. La primera es el viaducto atirantado de 240 metros del Claro Central y la segunda es una nueva estación entre Santa Fe y Observatorio. Una parte crucial del buen funcionamiento de este proyecto será sin duda el CETRAM de la terminal de observatorio. En este punto convergerán en la primera fase las líneas 1 y 12 del metro y después se incorporará la línea 9. La Secretaría ha establecido metas para la conclusión y puesta en servicio del proyecto, que son las siguientes. En el presente año quedará terminada la obra civil de los tramos 1 y 2 y el 50% del avance en la obra electromecánica correspondiente. En el año que entra, en 2021, quedará terminada la obra civil a Santa Fe y se alcanzará el 80% de avance en la obra electromecánica de todo el recorrido. En el año 2022 se terminará la obra electromecánica hasta la estación de Santa Fe y se iniciará la fase 1 de pruebas. Más de 30 mil puntos serán recibidos en el centro de control que está aquí aledaño y podrá ahí tenerse una operación prácticamente automatizada y vigilada permanentemente. Tramo 1. 36 kilómetros. Avance a la fecha 97.3%. Se reanudaron los trabajos de reubicación de línea eléctrica aérea que interfiere con la catenaria en el kilómetro 7 de la línea. Apoyo delta. Colocación de acero de refuerzo y vaciado de concreto en el tope sísmico en este elemento del viaducto 2. Autocimbra 1. Se realiza vaciado de concreto en el tramo 30-31 del viaducto 2, de 55 metros de claro, quedando solamente un tramo más para cerrar este viaducto. Viaducto 4. Continuamos con la colocación de acero de refuerzo en el tramo 6-7 para el posterior vaciado de concreto con la autocimbra 3. Terracerías 2. Continuamos en la perforación, armado y colado de pilas, para cimentación de la losa de apoyo. De un total de 94 pilas, solamente faltan 3. Tramo 3. 17 kilómetros. Avance a la fecha 52%. Se concluyó la colocación de acero de refuerzo y se inició el vaciado de concreto en el capitel del apoyo 133 del Frente 9. Se reactivan los trabajos en el frente de Arteaga y Salazar. Se continúa con el proceso de fabricación de dobelas de concreto y se cuenta con el 95% de los elementos prefabricados en almacén y listos para su traslado y montaje. Se cuenta y en obra con dos equipos completos para el lanzado de dobelas prefabricadas. Esta obra cuenta en su proyecto con diversos sistemas estructurales para resolver los viaductos. A continuación, se muestra el proceso de construcción con dobelas prefabricadas de concreto. Para iniciar los trabajos a lo largo de los 57.8 kilómetros de la obra, previamente especialistas en materia ambiental realizan acciones de ahuyentamiento, rescate y reubicación de fauna. Tramo 1. 36 kilómetros. Avance a la fecha, 97.9%. Autocimbra 1. Se realizan trabajos de postensado y de simbrado en el elemento colado la semana anterior. Tramo 3031 del viaducto 2, de 55 metros de claro, así como el colado de la loza central del claro 2829. Terracerías 2. Se concluyó con la perforación, armado y colado de dos pilas para cimentación de la loza de apoyo. De un total de 94 pilas, solamente falta una. Terracerías 3. Se colocan muros prefabricados en este tramo de línea en superficie para el confinamiento del viaducto. Viaducto 4. Se avanza en el desmontaje de Autocimbra 4, con la que se colocaron 15 claros de 64 metros. Se continúa con la colocación de acero de refuerzo en el claro 6-7 de este viaducto. Tramo 3 a cargo de la Ciudad de México, 17 kilómetros. Avance a la fecha, 52%. Se realizan trabajos previos al montaje de elementos prefabricados. Se cuenta con la totalidad de los elementos prefabricados para este frente. A continuación, se muestra el proceso de montaje de obra con elementos prefabricados. Inicia con la construcción de la cimentación en el sitio, el montaje de la columna, luego el capitel y, por último, la colocación de traves. Previo a la construcción del viaducto en la avenida de las Torres, fue necesaria la reubicación de 22 kilómetros de línea de alta tensión de la Comisión Federal de Electricidad. Tramo 1. 36 kilómetros. Avance a la fecha, 98%. Obras inducidas. Para liberar el gálibo eléctrico de la catenaria en el kilómetro 7, se está reubicando una línea de alta tensión de aérea a subterránea. Se requiere el montaje de una torre de remate y un poste tronco cólico. Apoyo Delta. Se inició la colocación de los 12 amortiguadores horizontales para absorber esfuerzos longitudinales de sismo y frenado en el viaducto 2. Terracerías 2. Se concluyó la última pila del tramo. Se continúa con la construcción de traves de apoyo para la loza que recibirá las vías. Terracerías 3. Los taludes a lo largo de este tramo han sido estabilizados mediante la colocación de anclas profundas y el revestimiento con concreto lanzado y malla de acero. Viaducto 4. Se realizó la primera fase del vaciado de concreto en el claro 6-7 de 64 metros de longitud. Quedan dos tramos más para cerrar este viaducto. Tramo 3 a cargo de la Ciudad de México, 17 kilómetros. Avance a la fecha, 52%. Frente 2. Se concluyó con la construcción de las zapatas para iniciar el montaje de columnas prefabricadas. Frente 9. Se finalizó el colado de concreto y retiro de simbra del último cabezal construido en sitio. Apoyo 133. Con ello, se posibilita el montaje de primer viaducto mixto en este tramo. Planta de prefabricados. Se reinició con la fabricación de dobelas de concreto. Avance 411 piezas. Faltan por fabricar 689. Estos fueron los avances del 28 de agosto al 28 de septiembre de 2020, con los primeros cinco reportes semanales de los avances. Donde también en ese lapso, realizaron la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, el gobernador del Estado de México, Alfredo del Mazo y la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, una visita de supervisión de la obra. Secretaría de Comunicaciones y Transportes. Gobierno de México. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!